Hola chicas, bienvenidas nuevamente a este canal Yoliana Gamboa. El día de hoy les voy a enseñar cómo definir de forma perfecta sus rizos, así evitando el frizz, quitando un poco de volumen y haciendo que sus rizos se vean muy, muy lindos, muy brillantes y que luzcan perfectos. En mi anterior video les enseñé cómo disminuir el frizz y disminuir el volumen de un cabello rizado o afro. Con esa preparación de la crema para peinar vamos a lograr los rizos perfectos de este video, así que si ustedes quieren ver cómo se prepara esta crema de peinar pueden ir al enlace que les voy a dejar justo aquí abajo del video o si no, darle clic aquí si están en un computador. Bueno, va a ser muy sencillo, yo ya tengo la crema de peinar lista, así que voy a dividir el cabello, va a ser lo primero. Listo, y lo ideal es aplicar bastante crema de peinar de la que preparamos para que nos minimice el frizz. Bastante, especialmente de medios a puntas. Y lo que vamos a hacer es que vamos a definir cada crespito. No es tan demorado, es muy fácil, solamente vamos tomando y con los dedos le damos forma a cada crespito hasta el final. Bueno, y aquí está el resultado, un cabello sin frizz, rizos totalmente perfectos y súper brillantes. Les recuerdo que se debe aplicar bastante producto y que el cabello debe estar húmedo para mejores resultados. También si quieren saber cómo preparé esta crema para peinar para definir perfectamente los rizos, pueden ir al enlace que les dejo aquí abajo o al final del video les voy a dejar también para que ustedes hagan clic en la pantalla si están desde un computador. Las espero por mi blog www.jolianagamboatips.blogspot.com Mis redes sociales arroba Joliana Gamboa en Instagram y en Twitter y en Facebook Joliana Gamboa Actriz, que es la única página oficial. Manito arriba, compartir este video y por supuesto suscribirse a este canal. Besitos. Gracias.